José Manuel Cruz continuará otro mandato más al frente de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús y Santa Caridad. La Iglesia de Consolación acogió la toma de posesión de Cruz y toda su junta directiva. Juro sobre el libro de los evangelios cumplir fielmente la misión que se me ha encomendado en la cofradía a fin de dar gloria a Jesucristo y a su madre María Santísima. Para mí es un regalo del Señor y que con humildad me comprometo a llevar la dirección de nuestra centenaria cofradía en puertas de la celebración del 530 aniversario de la cofradía de la Santa Caridad que representamos. Parte de la junta directiva actual repite cargo, no obstante hay incorporaciones nuevas como la de Juanma Marchal en calidad de secretario.